Verga, güey, hijo de su puta madre Parece que el puta, güey, nada más me dio a mí, güey, me disparó a mí, hijo de su perra, verga, madre, güey Están dos cabrones, güey, nada más me dio a mí, güey, te lo juro, güey, verga, verga, ni su puta familia, güey, ojalá hice la coma, güey, viva, güey Pinche oso, güey, se la metió a su mamá, güey Al chido, güey, los voy a campear, güey, los voy a matar por la espalda, esos hijos de puta, güey Güey, y ganamos, güey, un cámara y yo, güey Suena muy bien de él, güey Esta la verga, güey, esta la verga, güey, quítate, 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 güey, que nos van a matar Quítate la chingada, cabrón La verga, güey, es un pinche Ah, 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 ah Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, pendejo Te estoy diciendo, güey Su puta guardián, güey No te arras de mierda, güey, hace que me mate, güey, te lo juro, güey A la verga, yo lo destruí, yo lo destruí, vámonos, güey, vente, yo lo destruí, vente, yo lo destruí, vente, güey Hay un cabrón, güey, mata, güey Pinche joto, güey, dejarte que me matara No, no, duela, güey, encima, güey, para mi, de todo, güey No, ve, dejarte de cozar, güey, tiene un cabrón Hay que despejar, pinche goleán, güey No me lo esmadre, güey, al chile, güey Pinche mal amigo, güey No, no te ríes, puto Ya él sabe este lo que te estoy hablando, güey Me dejaste morir, güey No, no, no No, me dijiste, güey Hay un goleán, güey Voy no destruí, güey Y te pasas me lanzo, güey Me dejaste morir, güey, pinche j delete, güey No, no Tampoco no entendiste Es una demose Para que los enemigos me identifiquen Dejate cosas Mataron por tu pinche culpa Te quedaste en el campo Yo te amaba Es más te amo Pero yo no es lo mismo Ya no estoy sacando Estoy cargando cabrón Saca el puto Orbital De mierda cabrón Pero no que tenes el puto Orbital No, no, no No, no, no No me eches la culpa Te estupides No me eches la culpa No, no, no Como no hay el típico esto Te estoy diciendo A huevo A huevo Así se hace cabrón A huevo No la peleaste Tengo en tu cara A huevo Tomala hue Que la lecimos la típico No sé a esos que lejamos que me atacaron lo supo Los que lejamos que me atacaron No huevo No huevo A huevo Habieras visto lo que hizo el pinche xpantic No es por haberle pinche a mi amigo Echame droquearlo Puto Dejate cosas Es que había un guardia Y yo le digo A huevo A huevo A huevo Me acabo de morse cabrón Para que me enviaran Huey Oh Estuvo con madre Hay un Ah, ah, ah Y tuvo un cabre Ah, hijo de tu pinche madre Huey